Universos Paralelos presenta el cuento del buen juez. Había una vez un hombre que quería ser un buen juez. Cuando estudiaba leyes, este buen hombre leyó el refrán que dice que el buen juez por su casa empieza y decidió que su comportamiento como magistrado sería regido íntegramente por esta máxima. Y como nuestro magistrado quería ser un muy buen juez, empezó por comprarse una buena casa. Cuando estaba juntando el dinero para su casa, el buen juez falló en un juicio importante a favor de un hombre muy rico, el cual se vio justamente agradecido y compensó al buen juez con lo necesario para comprar su buena casa. Pero el buen juez quería ser un muy muy buen juez y se dio cuenta de que para eso necesitaba una casa más grande, es decir, una mansión en un barrio elegante y respetable. Y para comprarla, resultó que le era muy conveniente dictar laudos a favor de los hombres más adinerados, quienes después se mostraban muy agradecidos y resulta que la fortuna de los hombres más ricos y la del buen juez crecieron de manera incontenible. Después de empezar por su buena casa, el buen juez se siguió con un buen coche, una buena casa de campo, un buen condominio en Miami, una buena casa chica, con buenos muebles elegantes, vajillas, cubiertos, obras de arte, vacaciones pagadas, chofer, ama de llaves, jardineros y demás. Para mantener su buena casa y todo lo demás, el buen juez dictó laudos a favor de todo tipo de pájaros de cuenta, de cuenta bancaria se entiende, millonarios transas, evasores de impuestos, multinacionales depredadoras, empresas mineras contaminantes, banqueros que lavaban dinero, delincuentes de cuello blanco y de los otros. Otros jueces amigos suyos, que también querían ser buenos jueces y que también querían conservar sus casotas, formaron toda una serie de fideicomisos multimillonarios para mantener sus casas, sus vajillas, sus viajes y demás. Cuando alguien les dice al buen juez y a sus colegas que la máxima esa que dice que el buen juez por su casa empieza, en realidad significa que ellos deberían de juzgar sus propios errores antes de juzgar los ajenos, el buen juez y sus amigos responden que solo los jueces pueden interpretar la ley y juzgar a los jueces y que no los estén chingando. Moraleja, el buen juez pierde el juicio con el dinero. Moraleja, el buen juez pierde el juicio con el dinero.